Música Que tal gente de Youtube, es la Master Top con un nuevo video para el canal gente Y en el dia de hoy vamos a hacer un nuevo preguntas y respuestas Hace rato no hacíamos uno, mas exactamente 3 meses no hacíamos ningun preguntas y respuestas Así que gente, te dejaron bastantes preguntas, hice el post en mi Instagram, en mi Facebook, en Youtube Así que vamos a responder todas las preguntas, la mayoría de las preguntas son de Instagram y de Youtube Así que gente, espero les guste muchísimo el video, si les hagan un buen like, comparte el video y suscríbete gente Allí abajo va a estar mi Instagram que ya estamos a poquito de llegar a los 900 seguidores Así que en su mano está, próximamente se viene un sorteo, se viene un sorteo bastante bueno Así que gente, vayan a seguirme en mi Instagram que por allá lo voy a hacer Así que, vamos con las preguntas La primera pregunta la hace Carlos Cueto en Instagram Y pregunta, ¿Cómo te visualizas en 10 años? Y bueno chicos, ¿Cómo me visualizo yo en 10 años? Pues en el campo de Youtube me visualizo con, digamos, con más suscriptores Obviamente ya 10 años son bastantes años Estaría un poquito más maduro, ya tendría 30 años Y esperemos que todavía siga subiendo videos a Youtube Y pues bueno, que ya pasemos por ejemplo los 50.000 suscriptores o 100.000 suscriptores en esa época Cuando ya tengamos los 10 años Y pues uno nunca sabe que de pronto tenga ya el millón de suscriptores en 10 años Y también pues en el campo laboral, en el campo personal Ya estar trabajando, tener un trabajo estable Ya aprender un graduado de la universidad Estar haciendo un magíster o algo parecido Y pues bueno, también uno nunca sabe de pronto tenga algún emprendimiento propio De pronto puede ser de ropa deportiva Algo que tenga que ver con el campo deportivo del deporte Algo así en el campo del deporte Un propio emprendimiento La segunda pregunta la hace Cristian Vitola en Instagram también Y nos pregunta, ¿Qué opinas sobre la cantidad de suscriptores que tienes en tan poco tiempo? Bueno, en tan poco tiempo tampoco ha sido tan poco tiempo Ya llevo prácticamente, serio, serio, como dos años Dos años en YouTube o un año, no me acuerdo Un año y medio, por ahí más o menos Y pues bueno, ¿Qué opinas de la cantidad de suscriptores que tengo? Es bastantísimo Nunca pensé que iba a llegar a 5.000 suscriptores 5.000 personas que pues se suscribieron a mi canal Porque les gustó mi contenido Porque se suscribieron porque sí O yo no sé, pero se suscribieron al canal Y ya somos 5.000 suscriptores Esperemos que en este año terminemos con Terminemos con más de 6.000 suscriptores Entonces esperemos y pues bueno Seguir creciendo, a seguir creciendo Seguir mejorando la calidad Ya próximamente se vienen muchísimas más cosas Se viene un micrófono nuevo Y muchísimas más cosas También se vienen sorteos, gente Se vienen bastantes sorteos con varias empresas Vamos a hacer varias empresas Y yo para ver si hacemos un sorteo Estoy hablando con ellos Así que esperemos que salga todo bien Para traerles regalos a ustedes Que son los suscriptores Que pues sin ustedes no sería nada este canal Así que a seguir creciendo La tercera pregunta nos hace Oh Antonio 15 Y nos pregunta ¿Algún día llegaste a pensar Que llegarías tan lejos En esta linda plataforma? Que si algún día llegué Pues a pensar Que llegaría tan lejos A esta plataforma Pues uno tiene unas metas Cuando se propone algo Tiene unas metas Y pues bueno Mi meta es llegar a los 10.000 suscriptores Y ya de partir de ahí Yo creo que ya me pasé YouTube Esa es mi meta Actual llegar a los 10.000 suscriptores Y pues bueno Si ha sido bastante bonito Pues estar en YouTube He conocido amigos Amigos de otros países Por ejemplo Amigos de Uruguay De Venezuela De Argentina Y pues bueno Argentina es el segundo país Que más me ve Que más ven mis videos Y pues bueno También esperemos Seguir subiendo Pues Y decimos más contenido Subiendo el nivel Y también Una anécdota Que bueno Ya me estoy diciendo Un poco más conocido Un poco más conocido No Que wow El famoso Un poco más conocido En lo que es el campo de fútbol Aquí en Santa Marta Más exactamente En el Unión Magdalena Porque es prácticamente Lo que yo subo Y pues bueno Hay gente que me reconoce En el estadio Cuando ve el estadio Me reconoce Hasta gente Me ha dicho Que hable con las directivas Para que fichan A tal jugador Porque me pasó un día Que estaba en medio tiempo No me acuerdo Que partido era Y una persona Se me acercó Y me recomendó Un arquero venezolano Para ficharlo Porque como así Yo he hablado con los directivos Yo he hablado con los directivos Pero yo tengo buena amistad Con una amiga que trabaja ahí Y me hace el paro Para las entradas Así que Bueno gente Seguí subiendo También En la anécdota La anécdota Que me pasó Estaba un partido Esto De este año Este partido Es de este año Pero no recuerdo Cuál partido era Creo que era Con el Quindío No me acuerdo Bien con el Quindío Con el último partido No me acuerdo Y un niño Como de cuatro No pasaba de cinco años Se me acercó Con su papá O con su tío No sé Y me pidió una foto Y gente Yo sentí Wow Yo sentí que estaba Sentí que estaba No sé A ver cuando me piden foto Me pongo nervioso No sé por qué Porque o sea Ya me está reconociendo Y bueno Cuando me piden foto Es genial gente Cuando me piden foto Es genial Me gusta cuando me piden fotos Para ustedes Porque mis llamas reconocen Y bueno Todo cool La cuarta pregunta Nos la hace Luis Porlo En Instagram Y nos pregunta Bro ¿Qué te motivó A hacer videos en YouTube? Un saludo crack Un saludo para ti Luis Bueno ¿Qué me motivó A hacer videos? Pues Yo antes No hacía Prácticamente Todo el colegio Quería hacer algo Que me distrayera Del colegio Quería hacer algo diferente Y pues bueno Vi la oportunidad De hacerme un canal De YouTube Y comenzar En esto de YouTube Y pues Obviamente no es nada fácil Crecer en YouTube Es bastante difícil Bastante difícil Si es que nadie te conoce Porque si comienza Pues si tienes un público Que ya te conoce De otra plataforma Y lo envías A YouTube Vas a tener un comienzo Bastante aceptable Pero como mi persona No me conoce nadie En el mundo público Pero bueno Es bastante difícil Pero bueno Si he sabido pues Llegar Algunas personas Ya tenemos un grupo De bastantes personas Aquí en Santa Marta De 5 mil personas De Santa Marta De toda Colombia Argentina Ecuador Toda Latinoamérica Porque Latinoamérica Bastante me ve Y pues bueno Esperemos seguir subiendo Más contenido Que me motivó Ya saben que pues Distraerme Del colegio Iba a ser algo diferente En mis tiempos libres La quinta pregunta Nos la hace Janet En Instagram Y me pregunta ¿Qué opinas de mi? ¿Qué opinas de ti? Pues que eres Una chica bastante Simpática Una chica bastante linda Bastante alegre Que baila Baila bien Hace videos bastante buenos Y bueno Eso es todo Lo que pienso Sobre ti La sexta pregunta es ¿Qué otros equipos Te gustan? Y bueno ¿Qué otros equipos De fútbol? Obviamente Aparte de Barcelona Y de la Unión Magdalena ¿Qué otros equipos Me gustan? Pues como pueden ver El Boca Juniors El Boca Juniors Me gusta muchísimo Y el Liverpool El Liverpool Que ya fue campeón El Liverpool Es un equipo Que me gusta bastante Unos equipos Pues esos dos Son unos equipos Que más me gustan También Aparte Del Barcelona Y de la Unión Magdalena Son los dos equipos Que me gustan El Boca El Boca Y el Liverpool La séptima pregunta Nos la hace Pálvarez Delk En Instagram Y nos dice Que hoy empieza La MLB ¿Te gusta el Bello? Si te gusta ¿Cuál equipo? Bueno Comenzamos con esta pregunta Que es Que si me gusta el Béisbol Y que equipo sigo Pues Soy simpatizante Del Béisbol Si Soy simpatizante Del Béisbol Me gusta verlo Mi familia Es bastante Béisbolista Mi familia De parte de papá Todos jugaron Béisbol Mi papá Mi abuela Mis tíos Mis primos Jugaron Béisbol Todos jugaron Béisbol Yo jugué Béisbol Un tiempo Softball Béisbol Jugué un tiempo Pero no sé Me aburrió No me llamó tanto la atención Y además Porque me ponchaba muy rápido Me ponchaba muy rápido Porque la bola iba muy rápida Y no tenía la capacidad Para batearla Pero sí soy bueno Entonces Me decanté por el fútbol Jugué fútbol Por muchísimos años Jugué fútbol Por muchísimos años Y bueno Ahora les voy a mostrar Una parte de la casa Que les va a gustar A todos los béisbolistas Ahí Se las muestro ahora Vamos Todos Esos trofeos Que ven ahí Todos esos trofeos Que ven ahí Son de mi mamá Y de mi papá Todos los que están aquí Son de ellos Todos los Todos los torteos De Béisbol De Sopper Que han jugado Están aquí Hay otra parte más Donde mi abuela Que mi abuela También tiene una gran conexión De trofeos Así que Eso les quería mostrar Si vieron la cantidad De trofeos gente Y pero bueno Que equipos me gustan Me gustan los Yankees De Nueva York Es un equipo Que me gusta muchísimo Desde que se ve Vivo Es el equipo Que más me gusta Y también Comparto con mi padre Que le gustan Los Red Sores Las Bellas Rojas De Boston La pregunta número 8 Nos las hace Mundo Futbolero 7 En YouTube Y nos pregunta Cómo nace Master Top Y por qué ese nombre Y bueno chicos El canal Como ya lo dije anteriormente Nace el aburrimiento Que tenía Cuando estaba en el colegio Cuando tenía nada que hacer En mi free time En mi tiempo libre Así que Bueno Salió por eso Así que Y el nombre Master Top El Top Sale de que yo Hacía Top 10 Anteriormente De cualquier tema Hacía Top 10 De cualquier tema Y el Master Quería agregarle Como algo superior Algo enorme Algo pues que tenga peso Y le puse El Master Top Pero sinceramente Pero sinceramente No sé Dejenme aquí en los comentarios Ustedes Si quieren que le cambie El nombre al canal Lo que estaba pensando En colocarle Master FC Que es FC de Fútbol Club Más en el campo Donde estoy Mi canal orientado Que es el fútbol Y pues bueno Que dicen ustedes Dejenlo aquí en los comentarios Y déjame si coloco Master Top O Master FC Dejenlo aquí en los comentarios Y la novena Y última pregunta Nos hace Daniel Cohen En YouTube También Y nos dice Nos pregunta ¿Qué opinas De la salida de Márquez Y a quien coloca Como alternativa Para el equipo Refuerzos o filial? Y bueno chicos Ya la última pregunta Es ¿Qué opino Pues de la salida Del caballo Márquez Y a quien veo Como posibilidad De reemplazarlo En la delantera? Así que Pues obviamente El caballo Tardo o temprano Se iba a ir de la unión Porque era prácticamente El mejor jugador Que teníamos En la plantilla De rescatear los goles Y los goles Son amores Y los goles Importan bastante Así que Obviamente Se iba a ir tarde o temprano Pero se fue a préstamo Se fue a préstamo No está comprado Se fue a préstamo Con opción a compra O sea que Todavía Digamos que todavía Es parte de unión Pero obviamente Ya se fue seguido Se fue seguido A millonarios Para los que no sepan Se fue a millonarios De Bogotá Va a jugar No sé si va a jugar Esto que queda aquí De temporada De millonarios Así que Pues reemplazarlo Reemplazarlo No sé No sé Quien lo podría reemplazar Queda Diverbega Y Rogeri Como los delanteros fijos Y hay un jugador Que está sonando bastante Que se llama El Lian de la OX Que es sub 20 Y creo que lo van a subir A la mayor Así que esperemos A ver que pasa Esperemos a ver Quien colocan En la delantera Y eso es todo Y bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si se haciera Un buen like Compara el video Y suscríbete Ya saben que aquí abajo Va a estar mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Sígueme en Instagram Que ya les dije por qué Síganme en Instagram Y bueno gente No quieren que pues Hagamos Un pregunta y respuestas Cada mes Déjenlo aquí en los comentarios Y Nos vemos En el próximo video Chao Chau